¡Suscríbete al canal! ¡Canta con nosotros esta mágica canción! Nuestro planeta es la Tierra, los demás se llaman... ¡Hercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón! ¡Hercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón! ¡Hercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Neptuno y Plutón! ¡Hercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón! ¡Hercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón! ¡Hercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón! ¡Hercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón! ¡Hercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón!